Y desde Cali para el mundo, los Jacobs sorprenden con su primer sencillo llamado Natural, una propuesta con sonidos innovadores que fusionan salsa choque y urbano. Los artistas nos hablan de su tema musical. Natural es una salsa choque. Queremos salir con, aunque no hemos vivido mucho tiempo en Cali, la cultura de nuestros papás, de nuestra familia. Sí, nos sentimos muy interesados con ello. Entonces queremos salir con un tributo a Cali, sobre todo por las circunstancias que pasaron este año, sociales y políticas. Entonces era como un tributo, un regalo para la ciudad. Y quisimos fusionarlo con Urbano, que al final es lo que a nosotros nos apasiona. Entonces, principalmente lo que más fue decisivo fue decir, oye, Cali en este momento, bueno, en el momento del paro, cobró mucha relevancia a nivel nacional e internacional. Y estaba pasando mal. Dijimos como que vamos a hacer esto para la gente de Cali, para que sepan que esto es para ellos, para que se lo gocen. Y un tributo de agradecerles. Bueno, hablemos de la producción del video, con quiénes subieron, cómo lo hicieron, cómo subieron. Pues fue nuestro primer videoclip, fue toda una odisea. Fue complicado. Sacar videoclip al principio siempre es muy duro, pero lo hicimos con mucho amor. Lo dirigió Kevin Quiles, que es uno de los directores que en este momento está más de moda en Miami. Él es hermano nuestro. Y él tiene un historial de artista gigante. Él ha trabajado con Lunae, con Nati Tasha, con Vince Royce, gigante. Y él se vino desde Miami para hacerlo, para trabajar para nosotros, de favor, porque yo lo llamé y se lo pedí. Entonces, él nos ayudó sin él. Eso no habría salido como salió. Y la estética, si te das cuenta, no es la típica estética de una canción de Salsachoque. Porque aunque amamos Salsachoque y amamos Cali, sentíamos que no era la típica estética de la gente bailando, en los parques, que es súper cool. No es lo que a nosotros nos representa, en ese aspecto concreto. Aparecemos en Instagram como arrobalosjacobs. En YouTube también los jacobs. Nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Music. Estamos hasta en TikTok ya. Así que nos pueden encontrar donde quiera. A la carta. Bien, muchachos. Pues un saludito para la gente de Pasto. Pues un saludito muy especial a toda la gente de Pasto que nos está viendo. Muchísimas gracias por escucharnos. Los invitamos a que vayan a YouTube, reproduzcan la canción en plataformas y que se lo gocen. Esto lo hicimos para ustedes. Muchas gracias. A mí me gusta la mujer, es natural. Natural. Que me miren cuando llego al natural. Y dejemos que esto fluya natural. 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 A mí me gusta la mujer, es natural. Que todos miren cuando llego al natural. Natural.